Ahí, muy cerca de la Plaza de Armas, en la calle Catedral, a un costado de la Catedral Metropolitana, en donde, en primera instancia, se empezó por parte de carabineros que se trataba de un artefacto explosivo. Se acude a ese lugar por parte de bomberos y también por parte del personal del GOPE, de la Policía Uniformada, y se dan cuenta que en el interior habían trabajadores. Estamos hablando de este establecimiento que vende productos peruanos, Punto Perú se llama. Se encontraban realizando trabajos, al parecer con un soplete, y se produjo una fuga de gas. Es por lo menos lo que se está barajando en estos instantes, y es ahí entonces cuando se produce la explosión que causa grandes daños, y lo que es peor, deja heridos a tres personas, una mujer y dos hombres, que fueron trasladados hasta la posta central. Romer Romero es el nombre de la persona que tiene los mayores problemas, complicaciones de salud, y que se encuentra con riesgo vital. En la posta central vamos a estar muy atentos con esa información, porque la explosión fue muy fuerte, y se encontraban al interior estas tres personas laborando al momento de que se produce este accidente. Pasemos a escuchar las impresiones que tenemos. Cuando nosotros salimos a escuchar la explosión, al rato salió la señora, mal, se puso a llorar con su hijo y su hermano. Hay personas que son extranjeros que están en el lugar, se está comprobando la situación en este momento. Nosotros lo primero que hemos hecho es auxiliar a la víctima, y precisamente a través del resto de los medios que estaban operando, poder salvaguardar la salud primero de ellos, y después posteriormente todo lo que es el procedimiento policial. Ahí estaba entonces la palabra de Carabineros. Nos informan por interno, nuestra ágil y formada editora, que los edificios de hasta cuatro pisos pueden contar con cilindros de gas. Ah, fue Constanza Santamaría, me dice, por interno, entonces, quién entregó ese importante detalle. Connie, eres tú, ¿verdad? Es un equipo que trabaja, Miguel, no importa quién es, pero estamos revisando efectivamente, estamos revisando la norma, y son edificios hasta cuatro pisos, y además también, a pesar de, igual se recomienda no tener los cilindros de gas, porque obviamente es riesgoso, si se hace una diferencia entre tenerlos instalados, por ejemplo, en las estufas arrodantes, ¿eso sí se puede en un edificio? Claro, sí, lo que pasa, Connie, que en estos edificios, que no son tan nuevos, no tienen incluida la instalación del gas de ciudad, por ejemplo. Entonces, por eso que se permite la instalación para las cocinas y también para las estufas de estos cilindros de gas. Este es el condominio, entonces, ubicado en Vital a Poquinto, con la quebrada sigue trabajando personal de bomberos, especialmente ya en la investigación para precisar cómo se produjeron los hechos, casi siempre son problemas que tienen que ver con los calefons, en este sentido es una de las posibilidades que se está barajando. Lo concreto y lo cierto es que no provocó daños en cuanto a personas, no hubo personas lesionadas, una situación que fue bastante impresionante porque con la fuerza del golpe, de la explosión, podrían haber quedado lesionados, especialmente niños que se encontraban también al interior de este departamento, pero gracias a Dios todos se encuentran en buen estado de salud. Esa es la buena noticia, pero se llevaron un gran, un gran susto. Muchas gracias, Miguel, buenos días. Y lo vencido también, ¿eh? Buenos días.